Hay más, hay más. Esperad, Arturo. Marilunes tiene sus consecuencias. Digo consecuencias porque Viché estuvo invitado en el programa también Polémica en el Bar, donde... Atención con esto. Yo me sorprendí realmente con la confesión que hizo Lorena Arias porque dice que ella también fue infiel como Viché. No te puedo creer. Impactado me quedé. Jamás esperé de Lorena Arias algo como él. No me creen. Fíjense, escúchame, escúchame. O sea... Pero casi con Mariluna. No, o sea, me refiero a que no te iba a engañar así como tal, pero algún moquito, alguna vez... ¿Vos fuiste infiel? No, o sea... No, 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 no. Álvaro, ¿quién es conductor, Álvaro? No, 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 no. No, pero te da un poco. No, Lorena. Responde. Dale. Mira cómo se pone. Dale, sí que te huevo, responde. Dale, responde. Epa. ¿Fuiste infiel alguna vez? Todos fuimos infieles. Mira, yo quería decir algo. Esperad, Marta, Marta, Marta. Yo... Bueno, bueno, bueno. Yo no fui infiel o sea, no consumé no consumé ningún acto. ¿Qué? Eso no. Pero, pero algún mensajito habré enviado sin fiel. Y eso es infidelidad. Y eso es infidelidad. Pero... Es tiroso, ¿sí? Pero no fue, no fue. Ya que estamos acá. Retrocedí, retrocedí. Bueno, pero ya que estamos en esta y listo. ¿Vos fuiste infiel o no, Lorena? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y más de una vez. ¿Qué? Sí. Pero te gusta eso de Fly Fidelidad. No, no, no. Lo superé. Fui evolucionando, lo superé. Sí. No, soy sincero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros los que estamos en televisión... Ah, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos años tenía el personaje en esa época? Diecisiete, supuestamente. Bueno, Lorena Arias, entrega abierta confesando que fue infiel, no una vez. Súper auténtica. Pero ella superó ese trauma, dice ella. Ella no pensó que quedó traumada. Sí, sí, con miedo. Si hacemos un informe de toda la gente que dice que fue infiel en la tele. Se va a terminar.